Ni las lluvias han podido detener el avance del programa Calles para el Pueblo que ejecuta la Alcaldía de Managua. En esta ocasión, los protagonistas son familias del barrio Villa Roma en el Distrito 3 de la capital. Atrás quedó el polvo en el verano y el lodo en el invierno, condiciones que dificultaban el acceso tanto a pobladores como para los vehículos repartidores de productos. En el invierno era horrible aquí, puro hoyo, no se podía ni pasar. Ahora pues con el mejoramiento que están haciendo ya van a poder entrar los camiones, ya van a poder entrar los camiones de pedido y todo, los carros, los vehículos. Se necesitaban por los pobladores, ya que hay bastantes ancianos, eran niños que van a su colegio y que lógicamente se acababan de caer, eran intransitables. En Villa Roma, desde el 2013 hasta el 2024, la Alcaldía de Managua ha invertido más de 17 millones de córdobas en diferentes proyectos en beneficio directo para las familias y para este año se proyecta ejecutar más de 1.730.000 córdobas, informó la compañera Jennifer Porras, secretaria del Consejo Municipal de Managua. Hoy más de 400 familias en este sector está siendo restituido su derecho con estas calles hermosas que estamos nosotros realizando, ejecutando, trabajando con mucho amor, con mucho cariño. Dentro de nuestros planes de inversión, tres cuadras de revestimiento asfáltico con una inversión de 1.7 millones de córdoba. Porras detalló que el emblemático programa que restituye el derecho a las familias a transitar en calles dignas y seguras hasta la fecha tiene un avance de un 31.33% con 444 cuadras atendidas. Muy significativo pero importante, sobre todo verdad, dando cumplimiento a esas orientaciones de nuestro buen gobierno, dando cumplimiento y entregando ese calor humano de parte de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, sobre todo en estas fechas, fechas que son de victoria, fechas que son para nuestro pueblo. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, Jared Clarsenteno, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.